En el siglo XIX, en Inglaterra, antes de la revolución industrial, surgió un nuevo oficio, el no-querad. Estas eran personas que cobraban por despertar a los trabajadores de las fábricas de las ciudades industrializadas. En esta época la mayoría de los trabajos eran de índole rural, así que la jornada de trabajo era determinada por la luz solar. Pero con la industrialización los obreros comenzaron a tener horarios establecidos que no estaban determinados por la luz del día y había que cumplir un horario determinado para una jornada que comenzaba generalmente muy temprano en la mañana. De esta nueva necesidad horaria surgió un nuevo oficio, los despertadores humanos o no-querad. Aunque el reloj despertador se inventó a finales del siglo XVIII, su costo hacía que solo muy pocas personas tuvieran acceso a este invento. En vista de las continuas faltas de los empleados para estar a tiempo en sus trabajos, las mismas empresas contrataban a estos despertadores humanos para que despertaran a sus trabajadores y así su productividad no se viera reducida porque algunos no se levantaron a tiempo. No solo las empresas, también los particulares accedían a este servicio, el cual pagaban semanalmente. Los no-querad acudían a las casas de sus clientes y ayudados de varios objetos, lograban despertar a las personas. Utilizaban un mazo para golpear las puertas, un bastón y varas de bambú para golpear las ventanas de los pisos superiores. Dentro de las personas más recordadas que ejercían este oficio estaba Mary Smith, una señora que empleaba una cerbatana para lanzar guisantes secos a las ventanas de sus clientes. Usualmente, las personas que realizaban este oficio eran personas retiradas que la industrialización dejó fuera del mercado laboral. También los encargados de encender el alumbrado público tocaban las ventanas de sus clientes con la misma vara que apagaban las farolas de gas y de esta forma ganaban un dinero adicional. Incluso algunos policías ejercieron este oficio como trabajo extra. Y lo mejor de todo, este servicio era 100% garantizado, los no-querad no se iban de lugar hasta no estar seguros de que el cliente se había despertado. Con el tiempo los relojes despertadores se masificaron y este oficio fue obsoleto. Este oficio fue muy interesante, ayudó a los estenuados trabajadores a cumplir sus horarios de trabajo en una de las etapas más significativas de la historia del mundo contemporáneo.